Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les voy a explicar cómo poner en español este juego que se llama Super Brothers Sword and Sword City EP que salió incluso hoy para la Epic Game Store gratis, entonces yo sé que muchos lo están descargando pero querrán jugarlo en español entonces les voy a explicar cómo ponerlo en español, antes de comenzar no olviden darle like, comentar y suscribirse si al final de este vídeo les ha gustado su contenido lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo, voy a dejar en este link, tiene estos archivitos, voy a descargar yo ya no lo descargo porque ya lo tengo en el escritorio y lo que van a hacer es copiarlo o bueno, cortarlo y lo van a llevar a la carpeta juego, donde es la carpeta del juego ustedes van a archivos de programa buscan Epic Games y obviamente les aparecerán las carpetas de sus juegos obviamente en este caso Super Brothers Sword and Sword City ahí es donde entran, van a la carpeta res y pegan ahí ese archivo lo siguiente que deben hacer es extraer este voy a cerrar aquí voy a caer aquí y ahora le van a dar click en este archivo que se llama extract.bat.bat y procedemos a darle enter después de este paso lo que vamos a hacer es descargar la traducción también dejaré el link en la descripción los créditos y derechos de esta traducción le corresponden pues al autor que aquí aparece en la imagen y le agradecemos a él de verdad por facilitarnos este archivo después de descargar el archivo lo que vamos a hacer es extraerlo y lo que hacemos es copiar o cortar como quieran los tres archivitos que nos van a salir los vamos a llevar de nuevo a la carpeta res y los vamos a pegar si hay que reemplazar reemplazamos después de tener todos los archivitos juntos aquí en la carpeta res lo que vamos a ir es a archivo archivo lo vamos a ejecutar lo vamos a ejecutar y le damos enter y listo bueno amigos y amigas como pueden ver aquí está traducido ahora dice que con canciones y sonidos por jim aparece ya en español vamos a darle play y damas y caballeros que tal si pulsáis sobre estos dos pequeños pendecillos para que pueda sentir vuestro sistema de sonido estéreo bueno como pueden ver pues está efectivamente en español y ya ustedes pueden configurar las demás cosas a su gusto entonces muchas gracias por haber visto este vídeo no darle like comentar y si les ha ayudado bueno pues muchas gracias por su apoyo y nos vemos bye bye y